Bajo, bajo, bajo Una muestra patrón Nuevamente Los baterías deben estar aquí nomás Que no se den borralditos Muy buena cacería El clima espectacular para cazar Bueno chicos Hablan lo que saben hacer, vamos Deja que la adrenalina se les suba a los porros Ahí está bueno, lo tomo, mire Está filmando, ¿eh? Está buenísimo, está tomando Linda, destacada A partir de ahí no vas a salir de aquí, ¿eh? De los pies no vas a salir Vamos ¡Burr! Un tiro Trae, trae, trae Trae, trae Trae, 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 trae